¡Hola gente! Soy Kimber Torpy y aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez es un unboxing del Far Cry Premail para Xbox One, la edición coleccionista. Y nada, vamos a verlo. Como siempre estoy grabando con un cutremóvil porque mi cámara no me deja, así que solo voy a tener una mano. Nos viene así tal cual. Quitamos este papelito para otro lado y esta sería lo que viene a ser la caja, que está muy muy guapa. Para abrirla tenemos que ir tirando y miren qué guapa. ¡Ay qué mola! Bueno, a mí me encanta. Cuidadito con esto, no se les vaya a romper. Y ya tendríamos aquí dentro lo que serían los extras y todas las cositas que trae. Bueno, lo primero sería el CD este, que es la banda sonora. Al ser la edición coleccionista, pues te trae lo que vendría a ser la banda sonora, que me la voy a poner en el coche seguramente. Para un CD que tengo. Luego nos trae, a ver qué es esto, mapa de oros. Fíjate, con Wenja Village, la villa Wenja esta, puntos de interés. Creo que dice bestias para... Para cazar o algo así. Vida salvaje. Y localizaciones no desconocidas. O sea, no conocidas. Yo reconozco que pensaba que iba a ser más grande el mapa, pero oye, está bastante guay. Fíjense, te trajo un montón de marquitas y todo bien hechito. Pensaba que iba a ser tipo San Andrea. Pero no, pero aún así está bien. Miren qué guapo el dibujo tribal de aquí. ¡Oh, qué guapo, qué guapo! Esto lo voy a plastificar cuando pueda ir para mi cuarto. Y luego vemos aquí que dice Easy Wenja Price Book. Esto, si no me equivoco, es sobre el idioma que hablan los del juego, los nativos. Está hablando de cositas. Bienvenido a Oros. Lo que veo es que está en inglés. Bueno, esto ya no me gusta tanto. Está en inglés. Pero bueno, más o menos se puede entender. Para decir, por favor, dices... Oye, pero está guapo, eh, aunque esté en inglés, está muy guapo. Go away, se dice. Ay, qué guay. Lo he dicho, lo que no me gusta mucho es que esté en inglés, pero... Pero bueno, se puede entender. No es demasiado complicado. Los libritos y todo eso. ¡Oh, cómo mola! Bueno, y ahora tenemos dos cositas. Tenemos esto. Una caja platino. Y el juego ya normal. Tiene otro papelucho dentro, ¿qué es esto? Ah, de... Esto es contenido digital. Tres misiones extra. Un arma extra. Y cuatro... Cuatro packs de no sé qué historias medio raras. Para el que no lo sepa, me costó 73,95 en game. En realidad 74. Lo reservé pagando 3 euros y ya no... Aquí ya no hay nada. Pagabas 3 euros y luego pagabas, pues, el resto, ¿no? Bueno, entonces creo que esta caja es simplemente para cuando saques el juego meterlo ahí. Sí, efectivamente, en plan, mira qué caja más chuli. Y te trae el DVD de Far Cry Prenail. Y aquí el papelito, que los papelitos estos de antes la verdad que eran mejores que los de ahora. Y creo que esta caja te trae dos para que pongas a lo mejor la banda sonora en otro. Puede ser, no sé. Si no, no entiendo bien que te traiga dos. Bueno, y el papelito que antes usabas cuando ibas en el coche después de haberte comprado el juego para irte leyendo los combos y todo. Y que ahora no sirve prácticamente para nada. Pero bueno, el papelito. He estado mirando y lo voy a dejar en la caja especial porque a la hora de sacarlo es mucho más cómodo. Lo das aquí y ya sale. No sé si a ustedes les pasa, pero en las carcasas nuevas parece que el DVD se te va a partir por la mitad. En cambio en esta no, en esta está más tranquilita. Así que lo dejaré aquí ya para la estantería. Y bueno gente, este ha sido el mini unboxing. Como les dije, es una cosa muy cortita. Solo para ver lo que trae la caja de la edición coleccionista. Que está muy muy guapa. Y yo personalmente creo que si te vas a comprar el juego de salida ya te vale la pena. Porque ya que te vas a gastar el pastizal que te cuesta un juego cuando está acabando de salir. Pues mira, ya te lo gastas bien y te lo compras a lo máximo. Así que nada gente, no me voy a poner a jugarlo y seguramente no vuelva a dormir nunca más. Ya nos veremos en la serie que la voy a subir al canal. Y nada, como siempre comenten lo que les gusta, lo que no tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bueno!